¡Aplausos! 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 Mi corazón laté por ti Mi pensamiento eres tú Yo vivo pensando en ti, mi corazón la hace por ti Mi pensamiento eres tú, yo vivo pensando en ti Porque estoy enamorado, de ti estoy enamorado Que bello estar enamorado Como no estoy de ti, de ti, de ti, oh ningún amor Ningún amor Como el tuyo Como el tuyo Tú me has levantado Cuando he caído